La perspectiva que tenemos en Paraguay de políticos que tienen una aproximación a lo que está ocurriendo, tiene el doctor Horacio Galeano Perrone. Vamos a escuchar cuál es su análisis acerca de la situación. Ricardo. Sí, así mismo don Oscar. Conversamos con él justamente de cuál es su apreciación sobre lo que está ocurriendo en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Él decía que lo más probable que suceda es que la guerra termine de forma más rápida de lo que estamos pensando, ya que según lo que dice él, el ejército ucraniano no tiene la capacidad para poder soportar el ataque que está realizando el ejército de Rusia. Él decía que los aliados o aquellos que se posicionan a favor de Ucrania no van a salir en su defensa de manera directa. Eso quiere decir no van a enviar combatientes en ese territorio para poder ayudar a este país, sino más bien con ayuda desde el exterior o ayudas humanitarias o con armamentos. Lo que decía también el analista es que el pronunciamiento de nuestro país en torno a lo que está sucediendo más bien es un discurso retórico y que esto no abarcaría la posibilidad de que se corte relaciones comerciales con Rusia, en este caso la venta de carne, que sabemos que Rusia es uno de los mayores compradores de este producto en nuestro país. Y también decía el analista que él no cree que esto se pueda extender más allá de una guerra entre estos dos países y descarta en su análisis la posibilidad de una tercera guerra mundial. Podemos escuchar lo que mencionaba el analista Galeano Perrone. Esto es un tema que va a ser de pocos días, va a entrar sin contemplación, va a entrar en Ucrania, lo va a apresar inclusive el presidente de Ucrania, va a tomar todas las medidas, Rusia no va a declinar en esto porque es un objetivo geoestratégico. 30% de hoy ya subió, todo subió en España. En Europa ya reventó el mercado. Esto trae una implicancia económica feroz. Cuando tocaste el tema de la carne, no creo que ellos puedan, ¿verdad? Y las sanciones que pueda tener un estadista como Putin o un Estado Mayor como Putin, que tiene Putin, hace una evaluación de cuáles van a ser esas amenazas. Y hasta dónde y hasta tanto puede aguantar y soportar un hombre que toma estas medidas. En el Praga hoy no hacemos eso. Tomamos una medida y no vemos sus consecuencias. Ellos saben perfectamente bien un Estado Mayor, un gran Estado Mayor, que es la combinación de militares y de civiles estrategas. Álvaro Alba, periodista, un conocedor de todo lo que ocurre en la Europa del Este. De hecho, estudiante en Odessa, en Ucrania, tiene probablemente la autoridad suficiente, dado lo que leímos, Álvaro, de tu trayectoria y de tu trabajo como periodista, para hablarnos, si es posible, de los antecedentes. ¿Cuándo se inicia el conflicto y por qué hoy día se llega a esta solución militar por parte del presidente Putin? Te agradecemos para nuestro servicio informativo en Asunción del Paraguay. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la historia comenzó hace bastante ya tiempo cuando Ucrania perdió Crimea, pasó en marzo del 2014, precisamente después de que Putin decidió, al finalizar los Juegos Olímpicos de Sochi, los Juegos de Invierno, decidió tomar Crimea. Ahí empezó. Ahí Ucrania fue parte del territorio. Y entonces, dos regiones separatistas, se declararon independientes, y es con hoyo de Moscú, y es que durante otros años, estos han solucionado. y Ucrania como un país democrático, un país en ocho años que ha tenido dos presidentes, es una amenaza para un puto de 23 años en el poder, encarcela a sus opositorios con la palma, y los periodistas críticos del TREP son asesinados al exilio, porque Ana Politova fue asesinada en las puertas. Recordemos que el premio Nobel del año pasado fue un partido de la paz entre una periclipina y un periodista ruso, que él se lo dedicó a todos los que han muerto. Una Ucrania con ese potencial humano, con ese potencial de tales, de recursos, de recursos minerales que tiene, Álvaro, estamos teniendo dificultades con esta conexión, a través de esta tecnología, para poder verte y escucharte al mismo tiempo. Queremos permitirnos, bueno, pedirte una brevísima pausa, mejoramos la comunicación, y te vamos a seguir escuchando en un ratito.